Incidencia Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia Bajen el breaker, desconectense. Comentario del Pastor Mario Leonard sobre la realidad cubana. Recomendación del libro Ir a la Habana, reciente novela del cubano Leonardo Padura. Recordamos al sacerdote polaco Jerzy Popielusko a 40 años de su martirio. Millones de cubanos permanecen sin electricidad en la isla. Además, ha sido casi nula la conexión a internet este fin de semana. Las autoridades dijeron que se trabaja por la restauración progresiva del servicio, pero sin certezas de cuándo podrían restablecerlo totalmente. Adquirir alimentos y cualquier necesidad básica se ha vuelto una batalla. Ante una crisis que ha llevado al país al modo supervivencia, reflexiona el Pastor Mario Leonard y compartimos su comentario sobre esa triste realidad. Por estos días, como parte del desarrollo tecnológico, es posible graficarlo todo. Tablas para medir cualquier cosa, si son elaboradas teniendo en cuenta datos verdaderos, confiables, nos pueden mostrar las fluctuaciones de cualquier fenómeno de la vida. Las llamadas escalas de gradientes nos muestran los grados de reducción o aumento de una condición. Son muy usuales en el mundo de las finanzas, las gráficas que nos muestran, por ejemplo, las fluctuaciones de monedas como el Bitcoin o cualquier otra moneda de cambio, o los cambios bursátiles en las bolsas de valores, por ejemplo, de centros financieros como los de Nueva York o de Hong Kong. Pero también es posible graficar los índices de pobreza o de aberración a los que pueden llegar algunas sociedades que se encuentran al punto casi de extinguirse. La lógica, en sí, de hacer las gráficas no es buena ni mala. Es solo un procedimiento simple de computación que refleja la realidad o intenta reflejar la realidad de la manera más objetiva posible. Por estos días, en medio de un apagón total en Cuba, un mensaje del primer ministro Manuel Marrero sirvió de preámbulo, dado a conocer, por cierto, alrededor de cuatro horas más tarde de la hora para la cual había sido anunciado, y que podría resumirse dicho mensaje o discurso en su orden a los cubanos de bajen los breakers o desconectense. Si continúa esa tendencia, que no nos asombre si cualquier día ordenan a los cubanos en masa a suicidarse, como lo hizo aquel líder Jim Jones, aquel terrible 18 de noviembre de 1978, cuando, en la selva de Guyana, pidió tomar la cicuta a más de 900 personas. Que no nos asombre si los cubanos dóciles cumplen las órdenes y beben en masa la cicuta, así como cumplen las órdenes ahora de bajar los breakers o desconectarse. El grado de aberración en Cuba ha llegado a grados tan bajos en la escala que se reduce la posibilidad de sobrevivencia de la sociedad cubana. Se destruye más de lo que se crea, si es que se crea algo. Se produce dolor en todos los ámbitos, nada de alegría, y es la ruta hacia la muerte. He seguido, por ejemplo, en estos días respecto a Cuba, las gráficas de Netblocks, un monitor global de Internet que trabaja en la intersección de los derechos digitales, la ciberseguridad y la gobernanza de Internet. Es independiente y no partidista, y lucha por un futuro digital abierto e inclusivo para todos, con el objetivo de apoyar el cambio a través de la empresa social, el compromiso cívico y la innovación. Los informes de Netblocks cubren temas que van desde el acceso a Internet, la política digital, hasta el suministro de energía en países de todo el mundo, en un formato accesible y contextualizado. Netblocks interactúa con la industria, los negocios, y los foros de establecimiento de estándares y las redes no gubernamentales y de la sociedad civil para generar cambios para siempre. Tiene su sede en Londres y es una empresa privada, dirigida por el tecnólogo y defensor de los derechos humanos británico, Arl Tucker. Sus excelentes gráficas muestran un mapeo de la libertad en Internet en tiempo real. La conectividad abierta, segura y confiable es esencial para derechos como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Durante el apagón o desconexión generalizada en Cuba, los datos de la red, según las gráficas o escalas de Netblocks, muestran o mostraban a una Cuba que permanecía en gran parte fuera de línea, mientras a la vez la isla experimentaba un apagón a nivel nacional. Si la isla podía observarse a través de satélites en la noche, se vería totalmente oscura, mientras incluso el vecino Haití se ve más iluminado. Con tristeza, pienso que si se realizaran tablas sobre cualquier asunto de Cuba, los índices mostrarían resultados tan alarmantes como este. Gráficas sobre la miseria, el hambre, la desesperanza, todas serían espirales descendentes de una gran espiral descendente, un movimiento progresivo hacia abajo, indicando un deterioro implacable de la situación. Cuanto más empeora algo alguien, más capacidad tiene para empeorar. El término proviene de la aviación y se usa para describir el fenómeno de un avión que desciende describiendo una espiral con círculos cada vez más cerrados, como un accidente o el número de acrobacias, que si no se maneja puede resultar en la pérdida de control y en que el aparato se estrelle, como parece Cuba, que va a estrellarse por completo. E existe una obra magistral, dedicada precisamente a las tendencias en el comportamiento humano o de las sociedades. Fue escrita en 1951 por el señor Ronald Hubbard, quien brillantemente produjo la equivalencia de lo que en química conocemos como las tablas de Mendeley-Eck, pero para medir los fenómenos sociales. La obra se llama La ciencia de la supervivencia y, por cosas de la vida, el señor Hubbard lo escribió precisamente en La Habana, mientras se hospedaba en el número 914 de la calle 21, entre 10 y 12 en el vedado Habana, con la tranquilidad e inspiración que le producía la Habana de los años 50. Pocos años después, esa misma Habana y toda Cuba comenzarían a caer en caída libre por una espiral descendente que parece que va a tocar fondo según los últimos índices que miramos. Una de las notas que el señor Hubbard incluye en su libro, en este caso para la columna Q, que llama dominio del entorno, el señor Hubbard escribe, el siguiente nivel político con que estamos familiarizados es el nivel 1.5 del fascismo. Las actividades de Hitler y Mussolini y las órdenes sociales que produjeron son, desde luego, los ejemplos que vienen a la mente. La franca declaración de la intención de conquistar, matar y controlar por los métodos más obvios y enérgicos es la marca del fascismo. La justificación se limita a mentiras con el mayor descaro y desvergüenza. La invalidación de otras personas y otros órdenes sociales es directa, con enojo y carente de cualquier sutil pretexto de racionalidad o moderación. El siguiente nivel político es el nivel 1.1 del comunismo. La literatura del comunismo, especialmente en las obras de Lenin, marca el tono de actividad secreta, flexible y engañosa que puede observarse en los métodos del comunismo por todo el mundo. En sus bastiones, como la Unión Soviética, en momentos y lugares donde no está amenazado, el comunismo subirá a veces, durante breves periodos, al nivel de 1.5, pero en su actividad normal comparte todas las características del nivel 1.1, tal y como se posan en este libro. La disposición a dedicar una cantidad del tiempo ilimitada a llevar a cabo en secreto una acción destructiva que el fascista llevaría a cabo de inmediato por la fuerza está implícita en el comunismo. El comunismo posee una paciencia inagotable para demoler, mediante una propaganda sutil, una sociedad o una idea a la que nunca se enfrenta de forma abierta en todo ese tiempo y una renuencia a usar jamás métodos manifiestos que revelarían el interés o la actividad. El comunismo, como el individuo 1.1, finge en un principio que presta apoyo y ayuda en gran medida y mantiene este fingimiento frente a todas las pruebas en su contra, dejando caer con suavidad tranquilizadoras justificaciones y garantías del más sincero y más hondamente sentido interés para el bien de todos. El lector que examine estas diversas manifestaciones políticas a la luz de la tabla de la escala tonal descubrirá sin duda que las acciones, a veces misteriosas de las diferentes facciones políticas, se vuelven predecibles y comprensibles. Esperamos que la caída libre de Cuba por esta espiral descendente termine de una vez por todas y que Cuba, como el ave fénix, vuelva a resurgir de sus cenizas y que la Habana vuelva a llegar a ser aquella Habana de los años 50, donde el señor Hubbard produjo la ciencia de la supervivencia. Ojalá que los índices de Cuba comiencen a ser ascendentes hacia la prosperidad en todos los sentidos, pero de momento solo espera ver la caída final. Incidencia hoy recomienda la lectura del libro Ir a la Habana del reconocido escritor cubano Leonardo Padura y que fue presentado el 14 de octubre en el Instituto Cervantes de Madrid, España con las intervenciones de Luis García Montero, director del instituto y del guionista y director de cine Felipe Hernández Cava. Según se ha reseñado, este libro ofrece un paseo por la Habana en forma de historia autobiográfica del propio novelista que va desde Mantilla hasta los diferentes barrios de la ciudad y en cada uno de ellos su historia se complementa con los fragmentos de las novelas donde aparecen. A la vez, en una segunda parte, se reúnen varios reportajes sobre los aspectos más sorprendentes y desconocidos de su historia. No es difícil ver en muchos de ellos el embrión de los casos de Mario Conde o el pasado evocado en tantas novelas de Padura que nos hace vivir la ciudad y viajar en el tiempo. Durante la presentación, Padura comentó sobre su vida en Cuba y momentos claves como el periodo especial. Escuchemos un fragmento. Pero hubo un punto en el que las cosas estaban tan complicadas que se habló de la posibilidad de una opción cero. La opción cero era vaciar las ciudades y trasladar a todos los habitantes de las ciudades a lugares del campo en los que se iba a comer en ollas colectivas y se iba a vivir, creo yo, en cuevas o debajo de las matas. Esto, no sé, porque no había ninguna infraestructura creada para eso y se habló en serio se habló en serio de esa posibilidad y nos horrorizamos porque te podrás imaginar lo que hubiera significado eso en términos económicos, políticos, demográficos esto de la calidad de vida de las personas. Y, bueno, afortunadamente no se llegó a la opción cero nos quedamos más o menos en 1.2, 1.3 en la escala de Riche y, bueno, pasó el tiempo las cosas mejoraron realmente mejoraron durante algunos años y ahora hemos vuelto a tener una picada pospandemia la situación económica de Cuba Felipe mencionaba uno de esos procesos que se ha llamado el ordenamiento monetario que fue la unificación de dos monedas que había en Cuba una que era equivalente al dólar y el peso cubano ahora todo es en pesos cubanos y lo que ha formado es la locura, el disparate no se sabe lo que vale absolutamente nada dónde se encuentra nada cómo conseguirlo cuánto dinero tiene esto, de pronto la cifra que empezamos a manejar en un país donde cuando yo empecé a fumar una cajetilla de cigarros valía estos 20 centavos ahora una cajetilla de cigarros en el mercado negro donde muchas veces yo lo compro cuesta 200 pesos es decir de 20 centavos a 200 pesos en un país donde por ejemplo mi madre recibe una pensión de 1.800 pesos y un cartón de 30 huevos vale 3.000 pesos cuando lo encuentras la gente la mayoría vive de mirados 40 años después recordamos al padre Jerzy Popielusco el mensajero de la verdad John Suárez director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre así lo recuerda en su blog en inglés notas desde el barrio del exilio cubano incidencia le ha puesto voz quien dice la verdad es un hombre libre a pesar de la esclavitud externa la prisión o la detención padre Jerzy Popielusco sermón 31 de octubre de 1982 en la misa celebrada en el cuadragésimo aniversario de la muerte del capellán de solidaridad en la iglesia de San Stanislao Kostka estuvieron presentes el presidente Andrei Duda representantes de la dirección del PIS Jaroslav Kaczynski y Przemyslav Charnek la familia del sacerdote Jerzy Popielusco representantes de solidaridad el clero de la archidiócesis de Varsovia y numerosos fieles la homilía del cardenal Casimierz Nietz subrayó que el padre Jerzy Popielusco fue un testigo del evangelio del amor y un defensor de la dignidad humana que nos enseñó a vencer el mal con el bien hace 40 años el 19 de octubre de 1984 el régimen comunista en Polonia asesinó a un santo con la esperanza de aferrarse al poder habían asesinado al padre Jerzy Popielusco por ser el capellán del incipiente movimiento solidaridad el instituto de la memoria nacional tuiteó lo que se sabe sobre el asesinato extrajudicial del padre Jerzy Popielusco por agentes de la dictadura comunista en Polonia después de una misa celebrada en la parroquia de los santos hermanos mártires polacos en Bitgoszcz en el camino a Varsovia el padre Jerzy Popielusco y el conductor del Volkswagen Golf Valdemar Khrostovsky fueron detenidos y secuestrados en Gorsk por tres agentes de los servicios de seguridad Ksegors Piotrovsky Leszek Penkala y Valdemar Chmielewski vestidos de policías los agentes actuaban bajo el mando del grupo independiente de desintegración del cuarto departamento del ministerio del interior en ese punto se acaba la pista nadie sabe realmente qué le ocurrió al padre Popielusco pensaron que matando a un símbolo de la libertad y aterrorizando al pueblo polaco se silenciaría a la oposición se equivocaron menos de cinco años después el 4 de junio de 1989 Polonia se convertiría en el primer país de Europa del Este en celebrar elecciones libres y expulsar a los comunistas del poder de forma no violenta esto se debió en gran parte a las enseñanzas del sacerdote mártir Jersey Popielusco quien hizo un llamamiento a una auténtica reconciliación nuestra patria y el respeto de la dignidad humana deben ser el objetivo común de la reconciliación debéis uniros en la reconciliación en el espíritu del amor pero también en el espíritu de la justicia como dijo el santo padre hace cinco años no existe amor sin justicia el amor es mayor que la justicia y al mismo tiempo encuentra consuelo en la justicia el padre Popielusco ha sido reconocido como mártir por la iglesia católica y fue beatificado el domingo seis de junio de dos mil diez en Varsovia ante más de ciento cincuenta mil asistentes la beatificación es un acto del papa que declara que una persona fallecida vivió una vida santa y es digna de veneración pública es un primer paso hacia la canonización los siguientes fragmentos de sus sermones pueden ayudar a comprender mejor el pensamiento de este modelo moral fueron extraídos en dos mil diez de una página dedicada a él por dos organizaciones polacas el instituto de la memoria nacional y el centro nacional de cultura pero que ya no están en funcionamiento escuchamos en la voz del pastor mario leonard fragmento del sermón del veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y dos ejército copialuzco la iglesia siempre está del lado de la verdad la iglesia siempre está del lado de las personas que son víctimas hoy la iglesia está del lado de aquellos que han perdido su libertad cuya conciencia está siendo quebrantada hoy la iglesia está del lado de solidaridad del lado de los trabajadores que a menudo son colocados en la misma línea que los delincuentes comunes la dedicación a la libertad está estrechamente unida a la naturaleza humana y a la conciencia nacional madura esta dedicación está entrelazada con la ley y el deber está entrelazada con la ley y por eso cada hombre y cada nación debe experimentar la supresión de la libertad como algo doloroso e injusto fragmento del sermón del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y tres de ejército y popieruzco la patria y el respeto a la dignidad humana deben ser el objetivo común de la reconciliación debéis uniros en la reconciliación con espíritu de amor pero también con espíritu de justicia como dijo el santo padre hace cinco años no hay amor sin justicia el amor es más grande que la justicia y al mismo tiempo encuentra en la justicia seguridad y para vosotros hermanos que lleváis en vuestro corazón un odio pagado sea un tiempo de reflexión sobre el hecho de que la violencia no es victoriosa aunque triunfe por un tiempo tenemos una prueba de ello al pie de la cruz allí también hubo violencia y odio por la verdad pero la violencia y el odio fueron derrotados por el amor activo de cristo fragmento del sermón del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y tres de ejército y papiluzco el trabajo sobre todo el duro forma el amor y la justicia social esto solo se produce cuando el trabajo se rige por el orden moral adecuado si en el trabajo no hay orden moral en lugar de la justicia se cuela el dolor y en lugar del amor el odio por eso quienes en las últimas décadas han destruido y siguen destruyendo el orden moral hacen tanto daño a los trabajadores y a toda la sociedad cuando quieren sustituir la moral cristiana arraigada en una tradición milenaria contra la voluntad de todos por la llamada moral secular en un país cristiano siempre habrá una herida purulenta hacen daño cuando excluyen a Dios del lugar de trabajo y los creyentes son discriminados y por lo general no pueden ocupar puestos altos los trabajadores de agosto de mil novecientos ochenta pedían más orden moral que salarios más altos fragmento del sermón del veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro de ejército y popialusco la condición para la paz de la conciencia la paz en la familia la paz en la patria y en el mundo es la justicia basada en el amor la justicia dicta que a cada uno se le concedan los derechos que le corresponden y por eso el derecho a trabajar de acuerdo con su profesión y a no ser expulsado del trabajo por sus creencias el primado de polonia habló de esto el dos de enero de mil novecientos ochenta y dos con estas palabras hay un asunto que pesa mucho en el corazón de la iglesia se trata de los despidos de quienes no quieren dimitir del sindicato solidaridad y nos oponemos a esta injusticia que es un abuso de los derechos humanos celebremos y recordemos cómo vivió el padre Jerzy Popielusco y el mensaje que nos transmitió a cuarenta años de su martirio así termina por hoy incidencia el boletín informativo semanal del instituto patmos estos fueron los tópicos bajen el breaker desconectense comentario del pastor mario leonard sobre la realidad cubana recomendación del libro ir a la habana reciente novela del cubano leonardo padura recordamos al sacerdote polaco Jerzy Popielusco a cuarenta años de su martirio incidencia